Un descuido terminó en el robo de una camioneta de valores en la ciudad de León. Según el reporte de los custodios de la unidad, bajaron del vehículo para recolectar el dinero de una tienda, dejando el motor de la camioneta encendida y sin el resguardo de nadie, esto en la colonia Bugambilias. Cuando los encargados de la unidad regresaron, esta ya no estaba, realizando el reporte de inmediato a la cabina de emergencia para que fuera rastreada por el GPS, al igual que se generó un operativo de búsqueda. Un reporte más haría posible la recuperación de la camioneta, pues sobre la calle Fray Daniel Mireles, en un lote baldío, un grupo de sujetos estaban intentando abrir una camioneta de valores, por lo que de inmediato los efectivos se trasladaron hasta el lugar. Cuando los uniformados llegaron, los delincuentes ya no se encontraban en el lugar, aunque la unidad sí, esta fue asegurada, informando que solo tenía daños en la chapa, esto cuando los delincuentes intentaron abrirla, pero no lograron su cometido. Trascendió que a bordo de la camioneta llevaban la cantidad de 3 millones 180 mil pesos.